Hola a todos, soy Tupestrive y estamos en FK Arena y en el vídeo de hoy vamos a ver el nuevo héroe Kren... ¿Se llama Kren? No tengo ni idea, creo que se llama Kren, ¿no? K-R-E-N, vamos a verlo, está por aquí, aquí lo tenemos, bastante chido, bastante bacano, bastante chévere, nuestro amigo Kren. Y bueno, pues vamos a ver las habilidades y demás. Lo primero que quiero hacer antes de ver las habilidades es simplemente darle un repaso para que vosotros podáis ver más o menos visualmente todas las habilidades. Fijaos las cinco bombitas estas de detrás, fijaos como cuando les empujan hacia atrás, pues se comen la bombita y se stunean. Fijaos la ulti, ¿no? Así un poco, pues bueno, ya sabéis, ¿no? Muy de... con su arma y demás, pues ir disparando y demás. Está bastante interesante, así que bueno, ya que vemos un poco cómo es y demás, o vemos lo más visual, pues ya podemos ver las habilidades y podemos ver qué, bueno, cuál es el movimiento, cuál es el set de movimientos que tiene nuestro amigo Kren, ¿vale? La ulti ya es lo que habéis visto, ¿no? Es en plan, Kren vuelve al lado aliado, es decir, si estuviese, por ejemplo, en el lado contrario, en el lado enemigo del campo de batalla, pues volvería, ¿vale? al lado aliado. Y, bueno, pues empezaría a cargar, ¿no? Empezaría a disparar con su arma y cada 0,5 segundos, pues dispararía un misil de esos que disparan, ¿no? Y eso lo haría durante 10 segundos, es decir, un total de 20 misiles, ¿no? Entonces cada uno, pues hace un 180% de daño en área, ¿vale? El misil ese también es en área, es decir, aparte de que va disparándole a la gente en plan random, pues además también es en área, es decir, si hay unos cuantos juntitos, pues imaginaos, eso revienta que da gusto, ¿vale? Obviamente mientras está haciendo eso, Kren no se puede mover y tampoco puede ser noqueado hacia atrás, es decir, no puede ser golpeado hacia atrás ni puede ser golpeado hacia arriba, es decir, no le puedes hacer prácticamente nada. Supongo que sí que le podrás stunear o sí que le puedes meter un banish, no tengo ni idea, pero bueno. Y, bueno, pues tirando esas cosas, ¿eh? César, ah, sí, no hay enemigos en el lado contrario, ¿vale? Es decir, que solo ataca a los que están en el lado contrario del campo de batalla, es decir, si el enemigo que queda, por ejemplo, es una zalia que se está cargando a, yo qué sé, a tu safilla detrás, pues obviamente va a parar y va a seguir con sus otras habilidades, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Aquí lo que hace simplemente es tirar una bomba de humo, ¿vale? Y se la tira al aliado que, bueno, pues que más lejos esté, creo, Farces Forward, bueno, el que esté delante, supongo. Bueno, se la tira a un aliado, ¿vale? La bomba de humo. Y ese aliado, pues no puede recibir golpes críticos y además sus propios golpes críticos o su propia capacidad de golpe crítico aumenta en 25 puntos. Es decir, no está nada mal porque, bueno, pues si no te pueden reventar de forma muy vasta, así muy rápido, ¿no? Te ponen una bomba de humo, entonces mientras tú estás en esa bomba de humo, pues digamos que te da inmunidad a los críticos y además tú, pues tienes más posibilidad de hacer críticos. Esto, pues eso, ¿no? Para, sobre todo para héroes que estén en la línea de atrás y que puedan, de alguna manera, pues ser atacados por asesinos, ¿no? Como puede ser Azalia, como puede ser Silvina o como puede ser Cecilia o alguno de estos, pues bueno, está bastante, bastante bien, ¿vale? Luego, al principio de la batalla, Kren dispara una, es decir, una antorcha de estas, no me sale ahora, ¿no? Pero ya sabes, ¿no? Lo de cuando, por ejemplo, estás en una isla desierta y disparas una bengala, ¿no? Supongo que sería esto. Dispara una bengala al cielo y llama a un amigo el cual pone cinco bombas, que ya las hemos visto, las cinco bombas las pone detrás, bueno, pues detrás de la formación y demás, al filo del campo de batalla. Y si un enemigo pisa esa bomba, pues explotará haciendo un 300% del daño en área. Y además, es tuneando a los enemigos que hayan recibido eso durante cinco segundos. Y dice, cada mina que explota incrementa el ratio de ataque de Kren en 15% hasta el final de la batalla. Es decir, si se comen tres bombas, Kren tiene un 45% más de daño. Es decir, que no está nada, nada mal, ¿vale? Porque puede ser estagueado 13 veces. 13, sí, ya me gustaría. Tres veces, así que eso. Bastante, bastante interesante. Mirad esto, ¿eh? Los bichillos, increíble. Y ya por último, Kren carga hacia un enemigo, el cual es el que más cerca esté, ¿no? Del campo de batalla aliado. Y utiliza a Lady, supongo que Lady es su pistola, su arma, para atacarle. El ataque le hace un 240% de daño y el objetivo, bueno, hace un 240% de daño el objetivo y además le envía hacia atrás, ¿no? Le envía hacia atrás. Kren también es golpeado hacia atrás, es decir, digamos que debido a la explosión o al golpe o el impacto, pues él también se va hacia atrás. Es decir, como que él se va hacia su propio lado, hacia el lado aliado y el otro se va hacia el lado enemigo, ¿no? Así que eso. Luego, más cositas también. Vamos a ver el tema de los muebles exclusivos, ¿vale? Vale, vale, sí, sí, vale, aquí. Los muebles exclusivos hablan de, sobre todo, de la bomba esta de humo, ¿vale? Cuando tienes los tres piezas, pues incrementa el daño en área de la habilidad, bueno, el daño en área no, el rango de la habilidad de la bomba de humo. Es decir, la bomba de humo, el humo en sí, pues es más grande, ¿vale? El radio es más grande. Y además reduce la prisa, o sí, reduce la prisa de los enemigos que estén dentro en un 40, bueno, 40 puntos, ¿vale? Y luego, cuando tienen los muebles al 9, con la habilidad, la misma habilidad, la habilidad de la bomba de humo, cuando esta es utilizada, una bomba de humo adicional se lanza a la zona más, bueno, pues donde haya más enemigos o más, sí, donde haya más enemigos, ¿vale? Para bajarle la prisa a todos ellos. Es decir, lanza una bomba, pues, al aliado de turno y luego lanza otra más a, pues, el lugar donde haya mucho barullo, ¿no? Mucha gente, para que los aliados se beneficien también de, pues, de la bomba de humo y los enemigos, pues, bajen un poco la prisa, ¿no? La velocidad y, aparte, pues, que no puedan hacer críticos. Así que bastante interesante nuestro amigo, creen. Al final, es lo de siempre, ¿no? Todo va a depender, porque por mucho que veamos aquí, alguien dirá, esto está roto, y otro dirá, no, esto es una mierda. Entonces, básicamente, lo que dije hace mucho tiempo con otros héroes que salieron, realmente va a depender, sobre todo, del daño que tenga, las animaciones que haga, porque hay veces que las animaciones incluso pueden hacer la diferencia entre un personaje bueno y un personaje malo. Por ejemplo, en teoría y muy a priori, Isabela debería ser un personaje bastante bueno, pero las animaciones como tal, pues, no le ayudan del todo, ¿vale? No le ayudan tanto como deberían, ¿no? Entonces, hay un montón de características o un montón de puntos en general o de cosas ajenas a las habilidades que pueden provocar en conjunto que un personaje sea bueno o sea malo, ¿no? Y hay que ir, pues, bueno, las estadísticas también, pero bueno, vamos a ver el Signature Item, ¿vale? Dice, después de utilizar de forma regular tres ataques, es decir, después de disparar tres veces de forma normal, el ataque normal se mejora una vez. El ataque mejorado hace un 40% más de daño adicional y, además, les empuja hacia atrás, ¿vale? Estuneándolos durante un segundo, es decir, para que os hagáis una idea, para los que juegan al LoL, pues, esto sería la mecánica de Jin, por ejemplo, ¿vale? Metes un tiro, metes otro tiro, metes el tercer tiro, el cuarto tiro, pues, hace más daño, ¿vale? Hace más daño, te tira hacia atrás y, además, te estunea un segundo, ¿vale? Y dirás, hostia, esto está un poco roto. Bueno, vamos a seguir porque la rotura no ha terminado. Los ataques normales se mejoran después de usar los ataques normales dos veces, es decir, en vez de hacer disparo, 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 disparo fuerte, al nivel 10 o con el esto al 10 es disparo, disparo, disparo fuerte, ¿vale? A más 20, los enemigos con ese tercer disparo ahora se stunean dos segundos en vez de un segundo y en el último es después de una única vez, ¿vale? Es decir, va a ser disparo normal, disparo fuerte, disparo normal, disparo fuerte, disparo normal, disparo fuerte, ¿vale? Es decir, cuando lo tienes al más 30, pues, uno de cada dos disparos te va a tirar para atrás, te va a estunear, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, está bastante interesante este personaje, está bastante... A mí personalmente creo que añade a un aire fresco y yo creo que es exactamente lo que puede combar perfectamente con un equipo de orcos muy bueno. Ya sabéis, por ejemplo, con Enoki que puede llegar a empujar hacia atrás, con Scrake que empuja hacia atrás, ¿no? Hay un montón de héroes que, bueno, pues que tienen esa cosa de ir empujando hacia atrás de nuestros amigos los orcos, ¿no? Entonces, yo creo que puede estar muy bien y creo que, en general, es un héroe que va a mejorar bastante a los orcos. Quizás me equivoques, por supuesto, me puedo llegar a equivocar, obviamente, pero yo creo que está bastante chido y bastante bien. Fijaos las bombas, ¿no? Las cinco bombas de detrás y ya os habéis visto, ¿no? Si tiran hacia atrás, pues, aparte de que te tiran hacia atrás, pues te revientan las putísimas bombas, ¿no? Y ahora vais a ver, ¿veis? ¿Veis eso de ahí? Esto es, eso que lo han tirado hacia atrás ha sido lo que hemos visto de cuando alguien se acerca al lado enemigo, es decir, al lado aliado, pues digamos que nuestro amigo Kren lo empuja hacia atrás y él, debido a la explosión o el impacto, ¿veis? Eso justo ahora, pues debido al impacto, él también se va un poco hacia atrás, ¿vale? Y esas serían todas las mecánicas. ¿Veis el humo de ahí? Pues esa sería la bomba de humo. Fijaos que la vuelve a poner otra vez, ¿vale? Esta bomba de humo que hay aquí, pues eso es lo que impide que le puedan hacer críticos, aumenta el daño crítico, o no el daño crítico, pero la probabilidad de crítico de esta persona o de esta unidad, y eso, y además, pues si tiene los muebles activados y demás, pues obviamente alguien que esté aquí también recibirá una reducción de su velocidad o reducción de su prisa y demás. Así que esto sería todo por hoy, el tema de nuestro amigo Kren, bastante interesante, a mí me gusta mucho y me parece eso, que está bastante, bastante chido. Decidme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros y nada más, espero que os haya gustado. Mañana, pues veremos todo lo que van a meter, porque si recordáis ayer, muchas de las cosas que iban a meter, las meten en el día 22, es decir, mañana, entonces mañana volveremos a traer cositas, y también, pues han metido, que yo sepa, y así lo meto por aquí, y ya pues la gente que, ah, no lo han metido todavía. Vale, pues dentro, supongo que mañana meterán el Viaje de las Maravillas también, para que le echemos un vistazo y demás. Así que nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo.